Pero me dice algo de que tú eras un doble... Ah, por cierto, te presento a Ariana Grande, no sé si la conoces, Profeta. Hello, Moffeta, how are you doing? Moffeta no, Moffeta no. ¿Cómo es? Pro-Profeta. Profeta. Profiláctico. Hello. Have you Twitter? Un poco has estado en Profeta, eh. Creo que le gustas, Ariana. Se ha quedado cuajado, eh. A ver, Profeta, es una estrella internacional que ha venido a visitar tu pueblo. A ver, hay que ser amable con ella. Me conoce más que a ti, Susy Asqueroso. Bueno, se viene. Uf, yo me separo, eh. ¿Es seguro que la ha entendido, que sí? ¿Habla idioma? Ah, me está insultando. Es racista. Es cara de potato. Cuidado, eh. Es que no lo entiende el Profeta, hay que traducirle. Dice que tienes el culo abierto y que hueles un poquito mal a Moffeta. Es lo que está diciendo. Pero no le puedes hacer nada, es una estrella internacional. Te pueden juzgar. Exacto. O sea, no le puedes quitar al mundo Ariana Grande. Al rebord nadie lo va a echar de menos, es un viejo. Pero no puedes quitarle al mundo Ariana... No puedes, Profeta. Estás entre las...